hola hola junkies de rise of the legends por aquí senda como digo seguimos de vacaciones por eso únicamente escucháis mi voz y no me veis el careto pero tenemos además de la fusión de razzlebar como podéis ver ya aquí en el portal ya la llevamos ya hemos hablado en vídeos anteriores ya hemos visto la guía del campeón como comentábamos también en vídeos anteriores al final solo ha sido una copia del campeón pero que de este campeón pues también habíamos hablado un poquito en el vídeo al respecto y también tenéis la guía del campeón por si queréis ver cómo se equipa por si queréis ver para qué se puede utilizar dentro de la web de la fogata de raid.com ya la tenéis aquí subidita y lista en caso de que no vayáis a por el conejo y prefiráis ir a por alguno o por una copia de un épico en caso de que esté exposición early en mid game y creáis que os puede servir para algo pero en el vídeo de hoy no venimos a hablar de la fusión en sí que ya hemos hablado bastante del conejo sino que quería comentar un poquito el tema de que como sabéis estamos en una fusión dentro de las fusiones hay diferentes eventos y dentro del evento de este fin de semana que será el primer evento de invocación de la fusión aquí no me trata de encargar pero estaré poniendo por aquí la guía o el planning de la fusión pues para que veáis un poquito a nivel de eventos que semanas toca cada cosa y cuando toca cada cosa y como podéis ver pues este fin de semana tenemos un evento de invocación de modo que tenéis que haber ahorrado ciertos fragmentos para que nos pille el toro y en caso de que como digo vayáis a por la fusión no os quedéis fuera y junto con este evento de invocación van a poner un por 10 que es el vídeo de hoy o es lo que venía a hablar hoy y son los campeones que van a venir dentro de este por 10 para que en el evento de abrir y si tenéis suerte o salir al legendario pues si os toca alguno de estos campeones del por 10 pues sepáis un poquito para qué van donde sirven etcétera a mí personalmente no me parece un por 10 espectacular pero sí que hay campeones bastante bastante interesantes vamos a empezar por los campeones del vacío y de los dos pues vamos a empezar primero por el épico y me voy a dejar el ejemplo de para el final porque tiene un poquito de comentario el legendario final dentro de los épicos tenemos a uno un orco es un poco un poco bastante sin más se utilizaba muy muy poco incluso para early mid game pues pueden medio ayudar es un núcle orco y pero yo digo que no hace gran cosa vale un enemigo puede robar vida pero puede robar barra de turno un pequeño aturdir reducir velocidad en área para batallas de hidra en early para la primera cabeza de la hidra puede ir bien para más o menos en este sentido aumentar a velocidad liada y reducir las la velocidad de las cabezas pero como sabéis pues robar barra de turno tiene sentido aumentar a tiempo de actualización no tiene sentido en hidra aturdir tampoco tiene sentido robar barra de turno tampoco tiene sentido entonces no es un campeón que se utilice demasiado entonces un campeón bastante del montoncillo vale y luego dentro del legendario del vacío que en teoría debería ser pues el mejor ponen a uno de los nuevos ponen la clina de clina ya abren el vídeo anterior o hablé en el vídeo donde comentaba un poco los campeones nuevos que iban a venir y a mí personalmente opinión personal me parece un legendario bastante bastante malo teniendo en cuenta que es un legendario del vacío mucha gente me dice senta porque siempre comparas los campeones con los mejores bueno pues porque es un legendario del vacío tienes la misma posibilidad de que te toque esta tía que una marica tienes la misma posibilidad que te toque esta tía con una sifi entonces yo creo que tengo que comprobar tengo que compararlos con los campeones que están en su misma liga o en su misma división y en este caso si si marica es el real madrid o el barcelona o algún equipo muy muy top o un campeón muy muy top por el que es un 100 un 100 de 100 vale clina se quedaría en un 20 vale o en un 30 en comparación vale es yo creo que mediocre incluso para un legendario que no fuera del vacío porque es un campeón muy de nicho a nivel de stats está muy bien pero es que es un campeón muy de nicho que está por decirlo de alguna manera está enfocado a que sirva para la necropolis de arena pero es que para necropolis de arena tenemos campeones mejores que no son legendarios ni son del vacío entonces no sé qué va a pasar con ella pero a día de hoy a mí si me sale un legendario y es clina pues no me alegraría vale no voy a decirse el peor la agenda del vacío porque su pasiva está interesante esto al final estado revisando está hablando con algún otro creador de contenido y esto lo que hace es que básicamente si mitiga el daño vale hace que tiene cada turno saca de ataque enemigo un golpe tiene 60% de que ese de golpe sea cero es muy parecido al de había otro campeón creo que era épico que también hacía algo parecido que también se hacía inmune a los golpes durante un turno el tema de clina es que tiene que tener ella turno para que se refresque por ejemplo en oleadas que tienes cinco enemigos y te pega el primer enemigo quizás te pueda saltar esto pero es que el siguiente enemigo hasta que tú no hayas tenido turno te vas a ir comiendo todos los golpes entonces es un campeón que a nivel de stats está bien pero es muy de nicho y ya os digo para ser legendario del vacío yo creo que es bastante bastante malo y luego dentro de los legendarios normales dentro de si abrís cualquier fragmento que sea pues sagrado o azul o sagrado o antiguo vas a tener de legendarios a dos que son más a tres miento a tres que son bastante interesantes yo creo que de peor a mejor y es que ninguno de los tres es realmente malo es tendríamos a condesa leaks con salix fue un campeón que tuvimos como campeón garantizado es un campeón que hace pareja con astral on tiene unas cuantas habilidades de sinergias junto con astral on pero yo creo que de los dos o de al menos todos los campeones que son parejas repito lo mismo de antes yo creo que tengo que comparar a estos campeones que son parejas astral on y condesa leaks con otros campeones pues que estén en su misma división que son otros campeones que hacen parejas pues en este caso pues no me parecen las parejas más fuertes vale colonar mini ya tiene algunas energías y fin rotos tienen muchas energías venus cupido tiene muchas sinergias pero con de salix y astral on yo creo que se quedan un poquito pues por detrás en comparación a las otras parejas no es mala de hecho es un muy buen campeón para early metemos un debilitar tenemos golpes en áreas que reducen velocidad también para hidra viene muy bien y bloquear habilidades activas pues para oleadas viene muy bien y son dos golpes en área además de las pasivas vale que elimina debufos si astral on está al comienzo bueno si astral on está en el mismo equipo este campeón se limpia de debufos y por el otro lado tiene la barra de turnos siempre que se aplica un debufo a un aliado no es un campeón que no está mal a nivel de stats para ser un campeón de ataque pues podéis ver que tiene una vida bastante decente es un campeón decente pero como digo si lo comparamos con los campeones parejas se quedan un poquito atrás y luego tenemos por otro lado tenemos dos legendarios más uno de ellos es uno de los que uso mucho vale de hecho en arena ahora que tenemos ya la arena en tiempo real lo uso mucho en arena normal también la uso mucho y es lady kimmy vale lady kimmy es muy buena mirad que stats 115 de velocidad 20.000 de vida ataque y defensa no está absolutamente igual porque es un campeón de apoyo pero es un iniciador que además tiene muchísima utilidad y muchísimos combos vale en este caso tenemos eliminamos bufos enemigos podemos ponerles a la hora de eliminarlos un bloquear a bufos nos aumentamos la puntería de aliados nos aumentamos la velocidad de aliados además damos barra de turno bajamos barra de turno enemigos reducimos puntería reducimos velocidad y bajamos barra de turno es una versión yo creo que un poco más chetada o un poco más versátil de lissandra lissandra sólo baja barra de turno y sólo sube barra de turno está además de eso molesta mucho y bufa mucho los aliados entonces yo creo que a mí personalmente me gusta mucho más lady kimmy que lissandra pero son dos campeones legendarios muy buenos es muy buena en arenas y es muy buena en hidra también y finalmente pues el que yo creo que es mejor o al menos mejor entre comillas de cara al late game o de cara a farmear en este caso en concreto el dragón difícil es staltus dragon bain staltus que no está por aquí aunque vaya disfrazado de dragón está por aquí vale staltus es un núcle vale es un núcle defensivo y como núcle defensivo dentro de la misma categoría como podría ser desalmado como podría ser seguro que es campeones que escalan por defensa que es su función es hacer daño es de los que pega más fuerte además aguanta mucho tiene mucha vida tiene mucha defensa tenemos dos golpes en área el mismo se aumenta la defensa lo cual quiere decir que hace que pegue más fuerte y además tenemos un golpe en área que podemos reducir crítico y velocidad enemigas nos puede venir bien incluso en hidra este golpe porque como digo es en área pero principalmente el sitio principal de staltus son dos uno es la arena y la arena también lo he visto bastante y el otro es el dragón difícil o el dragón normal vale como veis va disfrazado de dragón o al menos su armadura es el cadáver de dracomorfo porque es un matadragones en toda regla en la 2 tenemos una turdina en área que va muy bien para oleadas pero es que la pasiva es especialmente diseñada anti dragón yo os digo bien sea dragón normal o bien sea dragón difícil pero es maravilloso y yo lo uso en mi equipo de speed farm de dragón 10 difícil vale porque siempre que un enemigo intente aplicar debilitar reducir defensa o veneno a este campeón lo refleja de vuelta al atacante y además hace más daño por cada debufo que tenga el objetivo esto es lo que lo hace el núcleo defensivo más poderoso del juego del juego a nivel de núcleos defensivos vale no entendáis que es el núcleo más potente del juego el núcleo defensivo que más fuerte pega del juego por tanto combinado con un campeón aliado que ponga muchos debufos en los enemigos pues ya podéis empezar a multiplicar daño o hacer pues a sumar más daño vale 10 por ciento 15 20 por ciento y ya os digo que además pega bastante duro entonces a nivel de dragón como digo pues va en mi setup de dragón 10 de speed farm de dragón 10 y podéis ver de hecho voy a enseñar para que veáis el tiempo vale un minuto 37 y es este setup estos cuatro para hacerme el speed farm rápido para llegar al dragón y básicamente a base de reflejarle los venenos y el debilitar de vuelta al boss pues ya son tres debufos que le estamos metiendo de gratis más los dos de lidia cinco debufos más algún veneno extra que meta caimar pues empezar a sumar de modo que este bicho es casi inmune a toda la porquería que le pega que le mete el dragón a ti aguanta los golpes y ya os digo que para dragón es muy muy top algún día si me lo que si lo queréis me lo dejáis en los comentarios os enseño cómo funciona esta setup pero ya os digo esa es mi setup de speed farm de dragón 20 dragón 25 no dragón 10 difícil y finalmente los campeones épicos que también van a venir con este por 10 son tres y son tres que bueno hay alguno más interesante que otro de algún hemos hablado ya por ejemplo tendríamos una que es ley de anabel que la tenéis por aquí vale un campeón que tenéis de hecho la guía en el canal como este cap este campeón épico es capaz de equipado bien solearse bomal difícil vale el boss de el boss del reino aceronte de la torre del destino la ponéis full auto y ella solita es capaz de hacerlo porque básicamente se cura mucho en básico está constantemente pegándose se cura les explota la bomba se cura y así un campeón bastante interesante para el resto de cosas pues hombre es un épico sólido vale no es un épico de montoncillo yo lo pondría un poco montoncillo alto tiene mucha supervivencia tiene muy buenos stats y la veo bastante interesante pero yo lo digo como uso específico tenéis la guía en el canal de que se solea bomal lo tendríamos a ruela un resto campeón también bastante interesante a mí me gusta bastante para caballero de fuego el tema es que caballero de fuego difícil es muy difícil pero caballero normal es un cambio muy interesante de hecho es especialista ahí porque tenemos triple golpe que además baja barra de turno lo tenemos en lados metemos también tres golpes y podemos poner los tres debuffos casi más importantes en caballero de fuego aparte del bloquear curación o el curación reducida que son reducir defensa debilitar y reducir velocidad los tres muy muy buenos y además aumenta barra de turno y se aumenta el crítico cada tres turnos un campeón especialista en caballero de fuego si no tenéis alure para caballero de fuego ruela es muy buena opción y finalmente el último campeón que me falta es caballero cerval otro campeón también muy bueno muy versátil también diría me atrevería a decir de los mejores épicos o de sí casi de los mejores épicos también muy bueno en caballero de fuego pero también muy bueno en gemelos muy bueno en cualquier tipo de mazmorra casi casi es un campeón de apoyo como veis buena vida buena velocidad es bueno en dragón es bueno en golem quizás no tanto las instancias difíciles pero su pasiva os va a ayudar mucho a conseguir mucha puntería en caso de que no lleguéis a la última de la fortaleza de los gemelos vale aumenta puntería siempre que falle es algún debuffo reducir velocidad con doble golpe en básico como digo muy válido para caballero de fuego y reducir ataque y reducir defensa en área con 100% o con 95% creo que no 95 pues tenemos 70 80 90 y 5 y si les metéis la maestría esa de francotirador pues sube a 100% vale pero cada tres turnos reducir defensa y reducir ataque en área en general son campeones bastante interesantes quitando pues el campeón este que me parece bastante malo que vendría a ser claytna que a mí personalmente pues no me alegraría demasiado sacarlo de un fragmento del vacío pero bueno aquí tenéis la opinión sobre estos campeones mucha suerte si decidís abrir os voy a dejar por aquí un vídeo recomendado y nos vemos en el próximo hasta luego